This is the future This is the future Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Extreme Landings Amigos, continuamos con nuestra carrera Recordarán que en el capítulo anterior tuvimos muchas dificultades para poder regresar a tierra Ya que tuvimos que nivelar algo así de los motores El carburador o algo así, no sé Así que vamos a continuar con la misión número 6 Que más que nada nos dice sobre las condiciones meteorológicas Las condiciones meteorológicas son muy importantes durante el vuelo Aprende a usar el radar meteorológico para verificar las zonas más peligrosas Ok, pues vamos a continuar Muy bien, hoy aterrizaremos en el aeropuerto de Birmingham Famoso, como puedes ver, su tiempo maravilloso Ok Nos esperan vientos y lluvias Debemos tener mucho cuidado con ese tiempo Pueden generarse violentas microbursts Ok, 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 ok Las microbursts son ráfagas de viento descendentes Que pueden hacer caer al avión sin darnos cuenta Órale Tenemos que evitar a toda cosa las zonas rojas Entonces, intenta rodeando la perturbación Bien Tenemos que evitar las zonas rojas Dice como siempre, ralentiza fraps, baja Ok Bajamos los fraps Bien Bajamos tren de aterrizaje Ok, estamos alineados Pero Vamos a pasar por alguna zona roja A mi se me da que Vamos a tener que abrirnos un poquito más Para tratar de rodearla Parece que ahí pasamos Ok Ok, está salineado Uy, miren como se mueve el avión Miren como se mueve el avión Uy, me está tirando No, me tiró la zona Ok Ok, ok, ok Pudimos pasarla Podemos pasar Uy, como me tiró el avión hacia abajo Ahora vamos a ver si nos podemos alinear De nuevo a cuenta Ok, estamos alineados No sé yo, chicos No sé yo Esta Vamos a intentarlo No No, 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 no No, no, no Uy Qué peligroso Qué peligroso Qué peligroso Que sonó ahí Se nos cayó la cola Estoy contento de estar en tierra Yo también Pero algo Algo se escuchó ahí Que no me gustó mucho Perdón Algo se escuchó ahí Que no Me pareció muy bien A ver ¿Completo el avión? Sí Sí está completo el avión Aunque no estaba en pista Pero es que la zona roja Cómo me bajó el avión Me descontroló por completo Así que Sí o sí hay que evitarlas Pues como dicen ellos No, pero No pensé que fuera tan Tan feo el asunto Menos mal Pudimos llegar Sanos y salvos Así que Vamos a continuar Misión completada Felicidades Conseguido el grado De Junior Flight Officer Ok Pues nada Vamos a continuar Ok Aterrizaje veloz Intenta aterrizar Lo más rápido Lo más rápidamente Que puedas Abre los flaps Y el tren de aterrizaje Lo más tarde posible Para reducir el tiempo De descenso Ok Aterrizaje veloz Ok Intenta aterrizar Lo más rápido Que puedas Abre los flaps Y el tren de aterrizaje Lo más tarde posible Para reducir el tiempo De descenso Ok Bien Vamos allá Vamos a ver Vamos, vamos, ahí está, bien, frena, 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 frena. Frena, 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 frena. Ok, ¿y en qué tiempo lo hicimos? Ahí está. Un minuto 26,560. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, lo hicimos en menos de dos minutos, ¿eh? Qué bueno. Felicidades, has conseguido tres aviones en el primer intento. Conquista todos los aviones para alcanzar la perfección. Ok. Continuamos. Mira, desafío perfecto. Vaya. Y se da en el blanco. A ver, vamos a checar algo. Ah, mira, es que estamos en misiones. Ya las misiones, completamos todas las misiones de este escenario. Vamos con los desafíos. Ok. Aquí vamos a ver este. Da en el blanco. Aterriza en el punto exacto indicado por el cilindro de luz. La precisión es todo en este desafío. Aterriza en el punto exacto indicado. A ver. Ok, a ver, vamos a ver. Ok. 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 Aquí no es por tiempo. Eso no tenemos que estar exactamente en la zona. Vamos a ver el aterrizaje. Ok. Ok. Aquí. 170.75. Así que lo logramos, ¿eh? Tres avioncitos. Tres avioncitos, ¿eh? Si no me equivoco. Ok Tienen que ser tres aviones, ¿no? Dime que sí A ver No, dos aviones He conseguido dos aviones Voy a intentarlo para obtener el tercer avión Ok Continuamos Poca pista Toca tierra y párate en el más breve espacio posible Una velocidad correcta puede ayudarte en esta empresa Ok, comenzamos Bien Primero Vamos a alinearnos Estamos alineados, ¿verdad? Sí Parece que sí Vamos a bajar un poco la velocidad Porque al parecer la pista es muy, muy corta Aquí vamos un poco la potencia Bajamos todo el de aterrizaje ya Y no sé yo, vamos muy rápido todavía Oye, pero qué pésimo estoy aterrizando Qué pésimo estoy aterrizando Vamos, 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 vamos Hay que aterrizar lo menos posible Menos de 3.500 No, no voy a llegar Me voy a pasar Ninguna siquiera voy a hacer Me pasé Iba muy rápido, no sé Iba muy rápido Muy rápido Y además cómo brinca el avión cuando aterrizó Estoy perdiendo Vamos a reiniciar Vamos a intentarlo Ok, estamos alineados Vamos a bajar de una vez los fraps Y vamos bajando Vamos bajando un poquito más Bajamos velocidad Ok, estamos bien De altura De altura estamos ya bien chicos Ahora la velocidad es lo que Lo que me preocupa Tenemos que bajar hasta 200 Vamos Lo sé, lo sé, lo sé Pero es que me quiero alinear bien Ah, qué difícil Vamos, 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 vamos A ver Dejamos todo el aterrizaje Es que me quise alinear lo más posible Pero Pero no, eh Bien Bien Bien, bien, bien Vamos en ruta Bien, vamos Vamos Lo podemos lograr Lo podemos lograr Vamos 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 Bien Bien Bien, frena Vamos Por favor Frena Vamos Podemos Lo podemos hacer Lo podemos hacer Bien, 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 bien Dime que no vas a pasar los 500 Demonios Uff Uff Uah Un avión, eh Un avión nos hicimos Pero bueno Podemos completar el desafío Que es lo importante Aunque sea un avioncito Nos ganamos Ya Conforme vayamos avanzando Vamos a ir aprendiendo Obviamente, ¿no? Ok Un avioncito Has mejorado tu récord Intenta otra vez Y conquista Otros Aviones Ok Bueno chicos Pues Creo que aquí vamos a dejar el video La verdad Muy intenso El video de hoy Con muchos Muy accidentado Bueno, en realidad Nada más tuvimos un accidente Creo Pero bueno Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, por favor Regálenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que Youtube les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.